¿Qué es el perro? No, no, no. ¡No, no, no! Ahora... Otro, otro. Corre, que se caen los perros. ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? Sí. No hay una que estoy por ahí. Ya se han caído tres perros, ¡corre! ¿Cómo se ha sonado ahí? ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya estropice que está liando el verano, tío! ¡Madre mía! ¡No te caes, no te caes, no te caes! ¡Ah, toma por culo!